Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusta, ya mi me gusta Música 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 Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el Tussi Presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los 12? Baby, bien chula y aparte de todo Eres niña bien Y así suena el amor de la calle Baby, hey, hey, hey Que si ganas no las paca perna La verdadera presión Nace el 12 y el 4 viejo Fuera Esa Es rígida, viejo Como siempre, pariente Chula, prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno ¿Qué ojos que te te rollo? El diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Baby Que onda Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel Mientras siempre la noche apagamos los dos el cel